Hola amigos del mundo, les habla Benjamín Gutiérrez, Wikipedia y vengo con la información del fútbol internacional. Cada mercado de fichajes encontramos grandes cantidades de dinero, sobre todo en Europa. Por eso esto lo he denominado la danza de los millones en Europa. Por ejemplo, el día de hoy se confirma la noticia de que Bernardo Silva, jugador del Mónaco, selección portuguesa, va al Manchester City por 81 millones de euros, hasta ahora la transacción más importante en monto económico. Y también el City está a punto de contratar a Benjamín Mendy, 55 millones de euros, es decir, casi 140 millones de euros por dos jugadores jóvenes de 24 años en adelante. Mientras tanto, el Real Madrid que contrató a Vinicius, un chico de 16 años, el clon de Neymar, como dicen en Brasil, 46 millones de euros. Se mueve el billete en Europa. Mientras que Sudamérica, los fichajes más importantes son 15 millones de euros, que sería la posibilidad que Nacional trajese nuevamente a Edwin Cardona. Un Nacional que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores y no clasificó a la Copa Sudamericana. El fútbol colombiano, cuando tuvo más representantes en Libertadores, salió con un chorro de baba. Ninguno de los equipos pasó a la fase de grupo. Solo tres equipos pasaron a la Sudamericana, que fueron Junior, que tuvo un rendimiento del 75%, el Medellín que tuvo 35% y el Santa Fe que tuvo 25%. Nacional y Millonarios, que eran los otros equipos, quedaron eliminados en las fases previas. Por otro lado, el próximo sábado tendremos el partido entre Barcelona y Alavés por la final de la Copa del Rey. Un título con el cual se despediría Luis Enrique. Pero sabemos que este equipo Alavés tiene jugadores muy importantes como Ibai Gómez y como jugador Teo Hernández, que probablemente no es jugador del Real Madrid. Contará con la presencia del colombiano Daniel Torres. Y para culminar este informe, faltan nueve días para la final de la Copa de la Champions League. Juventus Real Madrid. ¿Quién ganará? Eso lo sabremos después de las cinco de la tarde el próximo 3 de junio. Hasta pronto.